Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que ya yo no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te perdí y adoré ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces quedaron prendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que mi amor no te duela Ni te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te dista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nunca me llames cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces quedaron prendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que te vaya bonita Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla